Pues, queridos Vagofans, qué gusto volver a platicar con nuestro querido Carlos Fonseca, actor, cantante, conductor, híjole, todo lo que hace al 100%. Mi querido Carlos, muchísimas gracias por aceptar la entrevista para Vámonos de Manos. No, gracias a ti, de verdad, gracias una vez más por la invitación para platicar contigo, echar el chisme y contar de las nuevas cosas que están sucediendo, que son buenas y buenas. Pues sí, mi querido Carlos, una nueva aventura, ahora te vemos en Mentiras con esta gira, una nueva producción, por supuesto, con Go Producciones, con Bobo, que la fuimos a ver y nos quedamos impactados también, pues queremos que nos hables tú mejor sobre esta etapa primero de Mentiras. Sí, sí, pues la verdad es que estoy muy contento porque Mentiras es una obra hermosa, divertidísima, que a mí me encanta, que lleva muchos años en cartelera, entonces ya gran parte de México la conoce, pero ahora pues totalmente renovada con esta nueva producción, con todo el equipo que se formó entre Bobo, Go, la teatrería y todos los involucrados para darle una buena refrescada, para que lo que vean en el escenario sea, digo, completamente nuevo, como, o sea, en cuestión de escenografía y demás, que está increíble. Bueno, ya la viste, ya la viste, voy a contar, está espectacular, además de que en la historia también hicieron algunos ajustes, se siente más fresca, hay nuevas canciones, la verdad es que vale mucho, mucho la pena verla y yo estoy contento de que me hayan invitado, que digo, primero arranqué como parte de la gira, pero inmediatamente después, a la siguiente semana, ya estaba arrancando también aquí en la Ciudad de México y esta semana, hace un par de días, también me estaba uniendo a la versión de Mentidrax, entonces ya estoy ahí, pues atravesando todos los mentiversos y disfrutando mucho todas las variantes de esta obra, que es divertidísima y que me encanta. Oye, Carlos, mucho mentiverso, como mencionas, pero lo que no cambia es esto, yo, yo, yo comparto contigo esta palabra, el incomprendido Emanuel, no lo entiendo. Es cierto, es cierto, es que luego la gente piensa que, que Emanuel es el malo de la obra, es el villano, y, o sea, y tal vez un poquito, sí, la regó, la regó, la regó, pero. Es que no sabe decir que no, Carlos. ¿Eh? No sabe decir que no. No sabe decir que no, muy cierto. Eso es lo que le pasa. La, la cosa es que, pues, él tiene un corazón muy grande, entonces le es muy fácil enamorarse, y cada vez que le, que, que fue llegando su vida, pues, cada una de estas mujeres, pues, cayó rendido y, y, pues, al no saber decir que no, terminaba siendo alguien completamente diferente a lo que él era, ¿no? Por tratar de encajar, y, y, pues, sí, pues, digamos que enrolló un poquito las cosas, pero la verdad es que todas hicieron lo suyito también, nadie es monedita de oro, la verdad. Pero bueno, eso fue el reto que tuviste como mentiras, y al aceptar el llegar a Mentidrax, ¿qué te representó? ¿Qué reto viste en esta apuesta en escena? Híjole, pues, la verdad es que, sí, cambia, hay que, hay que quitarse como muchos paradigmas también de, de la mente, porque, con toda la estética y demás, que, que, bueno, con todos estos actores que, que hacen drag, que son increíbles, que tienen unas voces increíbles, y que ellos ya, bueno, pues, están acostumbrados, no todos, bueno, la mitad sí, la mitad no, este, a hacer todo este show en, en cuestión visual, con los vestuarios y todo. Bueno, es increíble, pero ahora, uno, pues, se tiene que sumar a eso, y yo, la verdad es que nunca había hecho algo así, no, no hago drag como tal, pero, pues, ahora sí que, pues, estoy en cueros casi toda la obra, muy de chorcito, muy de ombliguera, muy transparente, por ahí al final, sí, tengo un vestidazo padrísimo, andar en tacones, así, de tamaño, son, son cosas que, que no pensé que iba a ser, pero en esta versión, pues, pues, cambian, pero la verdad es que todo suma para que sea mucho más divertido, obviamente, la comedia, pues, pues, aumenta por, por la estética drag, que, que suele ser un poco, eh, más irónica, ¿no? Con toda esta extravagancia de, del arte drag, pues, hay que sumarnos a eso y aumentar la energía, y la verdad es que, pues, sí, es un reto, pero es divertido también, es divertido, ya, ya me voy acostumbrando poco a poquito a, a las ombligueras, ¿no? Por eso, mi querido Carlos Fonseca, ¿por qué no invitamos a los Vagofans a que se vayan de Vagos a verte tanto en Mentiras y también en Mentidrax? Claro que sí, este, a, a todos los, los fans de Vámonos de Vagos, los espero en, en el Teatro Aldama, eh, para que vean Mentiras, el musical, viernes, sábados y domingos estamos alternando funciones, entonces, chequen en las redes de oficial-mentiras, para que sepan cuándo damos funciones, quién, y, eh, también en Mentidrax, que estamos los miércoles y jueves, hay muchos, eh, muchos cambios y, y eventos especiales, entonces, tienen que estar alertas, por ejemplo, este, eh, trece de, de octubre, eh, todo el elenco de la gira vamos a estar dando una función aquí también, entonces, a las chicas que no suelen ver, porque normalmente, o están en el concierto, o estamos de gira, pues, van a estar aquí, y está padrísimo, y también puede estar al pendiente, si no son de la Ciudad de México, cuándo vamos a estar en su ciudad, ya, ya prontito, vamos a estar en Querétaro, y luego en Guadalajara, y, y todas las fechas que vienen por ahí, hay rumores de que nos vamos a, a Estados Unidos, ojalá, estaría increíble, ya, ya, ya me preguntaron, oye, ¿tu visa cómo? Entonces, vamos bien, vamos bien en ese sentido, eh, así que, pues, los, los invito a que descubran todo el mentiverso, que vean todas las versiones, y esta apuesta totalmente renovada, que, que yo sé que les va a encantar, así que estén pendientes en nuestras redes sociales. Pues, mi querido Carlos Fonseca, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, muchísimas gracias por compartir un logro más en tu carrera, lo haces perfectamente, de verdad, ahí estamos detrás de ti, en cada proyecto, eh, apoyándote, y también nosotros aprendiendo de ti, del gran elenco, la gran química que generas con cualquier artista que te pongan al lado, de verdad, muchas felicidades, Carlos. Muchas gracias, Ángel, de verdad, gracias, gracias por tu tiempo, tu espacio, y, y, pues, nos estamos viendo pronto, a ver cuándo me vas a ver ahora, Mentidrax, también, ahí te espero prontito. Ahí voy a aceptar el resto de los tacones, vas a ver que ni dos segundos voy a aguantar, querido Carlos. Vamos viendo, a lo mejor te sorprendes, quién sabe. Muchísimas gracias también a nuestra querida Denise Cabrera por hacer posible esta entrevista, y, pues, Carlos, vámonos de vagos. Vámonos, vámonos. Yo soy Ángel Gatica, estos vámonos de vagos, y continuamos con más recomendaciones.